Cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña está diciendo que no va a pagar la deuda, una deuda, por cierto, a un interés que le hace el Estado al 0%, no ves, hombre de Dios, que en un caso hipotético de independencia, con estos planteamientos, no te va a prestar dinero nadie para financiar los servicios. Que aquellos que incluso defendían el no pago de la deuda, como los Pablo Iglesias y sus amigos, están pagando religiosamente. Que no te va a fiar nadie. Que los inversores van a huir, están huyendo y están preocupados de la deriva que se está viviendo políticamente en Cataluña. ¿Por qué pones en riesgo todo esto? Gracias. 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 Gracias.